Nuestro mejor momento en una cancha de fútbol. Hay que poner en contexto, ¿no? Es un arquerazo. Tenía grandes actuaciones contra Boca y Río. Yo me acuerdo en una Copa Libertador, creo, contra Boca. Sí, y además un tipazo. Un tipazo, amigo de Metro Delantado. Y dijimos, bueno, a ver, Gaby Arias es lo mejorcito que hay en el fútbol argentino. Bueno, vamos a desafiarlo. Vamos a desafiarlo. Dijimos, vamos a ver si le puede ganar un metro delantado. Porque ya en ese momento estábamos en un buen nivel. Bueno, ahora habría que revalidarlo. Yo ya había colgado los botines acá. Marcito los colgó y dijo, bueno, chicos, yo dirijo. Siempre es bueno ser amigo del árbitro. Dijo, yo dirijo. Y bueno, y nos plantamos ahí con Gaby. Dicen, de Neuquén el tipo, ¿no? Dice, oh, sí, sí. Es del sur. Tiene parientes chileros. Por eso también ataja en la selección. Claro, muchos creen que es chileno, Arias. No, no es chileno. El desafío era el siguiente. Dos penales. Patea un metro delantado, dos penales patea a Arias. Segundo desafío, tiros al travesaño. Dos para cada uno. Tercer desafío, ya más complicado. Corners olímpicos. Y el último desafío, el más difícil, un tiro de mitad de cancha. Y bueno, y fuimos sin entrenar, ¿no? Como indica la cultura de un metro delantado. Sin entrenar, improvisando totalmente. Nos paramos en la cancha y un Gaby Arias todo tonificado, fuerte. Después de ganar un clásico. Esto fue... Que lo habían expulsado. Que lo habían echado. El clásico de la banana. Claro. El que le diera la banana al jugador chileno al 5. Como era, Díaz. Arias venía entonado. Se había llegado puesto a Independiente. Aunque lo habían echado. Por último hombre, creo. Y bueno, y ahí tuvo que enfrentarse un metro delantado. Y pasaba esto, ¿no? A ver. Podemos, ¿sabes? ¡Fachero el tipo! Sí, sí, sí. Gracias. Porque vamos a hacer algo distinto a lo que hacemos todos los días. Pero yo vine a hacer venme nada más a mí. Decime que te digo y listo. No. Nombre. Gabriel Arias. Vos atajás en Racing, ¿no? Exactamente. ¿Y también sos el arquero de La Roja? Ahí estamos en La Roja también. No, no. Yo digo La Roja del domingo. La que te sacó el rojo. Bien, ¿eh, Juanito? Bien, rápido, rápido. Rápido, rápido, ¿no? ¿Olimpicos? También. No, no juego solo. ¿Olimpicos también? Hay risa de fondo. En tu cara, Friends. Poner Ossi Palermo. Y bueno, 2019 se usaba eso. Yo lo volví, o sea, ahí está. No, es así, él es así. No te preocupes. Ahí va, eh. Me da penalti. Pimba. Bueno, traigan otro arquero. Te viene, eh. Uh, bueno. Y acá, claro. Tiene el arco. ¡Boludo! ¿Te viste? Muy cerca. Esa se usaba 5. Muy cerca. 5 a 5. Estuve muy cerca. A ver, pará, pará, pará. Ahí ya te anunciaste, mirá. Ya estás, mirá. Si hubiera sido vivo... Claro, si hubiera sido vivo te la tira al costado, al otro costado, y vos quedabas bien enganchado en el palo. Y luego pensaba que yo estaba amagando, boludo. Y voy a ir para el otro. Uy, ahí estoy lejos. No, boludo. Estoy... Pasó cerca. Pasó buena, eh. Bien volado, Roque. Pero cruzaste mucho la mano. Bueno, boludo. Te tiraste más que Joris, dice Ossi. Sí. Me sirvió. Mientras Adri ya te descubrió, pues, hijo. Zurdo la cruza siempre. Tira Adri. Yo no, no sé si soy derecho. Ojo, eh. Pero como le pego mal con las dos, voy con cualquier... Es para despistar eso. Es para despistar, sí. La balanita. Y esto nos ayudó. Potasio. Esta es extra potasio. Está hermoso. Mirá, mirá. Así se patea un penal, eh. Con mucho menos Montiel lo sacó campeón del mundo. Y fíjese lo que hace ahora. Me pega. Mirá la calentura que está. ¿Y qué tengo yo ahora? Tengo hernia de disco acá en las cervicales. Es de aquel momento que cagó la carrera. Sentí como si un taladro me perforara directamente la columna vertebral cuando le pego. Fíjate que fue 2019 y vos todavía tenés hernia de disco en 2023. Chori y Morsi. Ahí tenía el asado, eh. El medio escénico, ¿no? No lo pudo superar. Y, sí, viste, yo me agrando. Ahí me ven más grande. Para patear. Pero acá estuviste bien, porque no lo anunciaste. Porque no saben... Adelantado, juegue. Los chivitos hinchan por áreas, boludo. No. Acá yo sentí que estábamos cerca de una prueba en Raz. Yo también. Prensa del Manchester dice Ossi. Podría haber llegado yo. Sí, boludo, guantes de área, boludo. No la tocás, pero ganás igual. Ah, bueno, me prestó los guantes. Buen desafío. Y ahora se viene, bueno, ya habilidad extrema, ¿no? No, 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 no. Tiro al travesaño, experiencia. Eso debe ser un poquito más que yo, pero... Ah, bueno. Travesaño, pute los palos, cual. El que está como acostadito, el más grande, el de acá adelante. Y, pero es así de chiquirito. Y, problema tuyo, maestro Dal. A ver, ojo. Escucharon, ¿no? De kiricoche. No, no, de kiricoche. Kiricoche, tira. De kiricoche. No. No está la cámara prendida, me parece, ¿no? A ver, ahí vamos. Meren tiró en esta. No, eso no va. Se tiró kiricoche y meren. Jugó las armas. Me tiró, me cagó la carrera. Eso es lo nervioso que estaba, ¿no? Porque ya... Y yo le tuve que tirar uno. Viste cuando ya te quedás sin recursos y no sabés qué hacer, ¿no? Tenés que apelar a las armas menos nobles que existen. Y ahora pasamos a los olímpicos. Que valen 20 cada gol olímpico. Bueno, torno de olímpico, vamos a ver qué pasa. Ahí voy con el primero. Ojo. Una definición exquisita. Vieja. Para vos, vieja. No, no, 3-B. Esto me... Ahí nos caímos abajo. Ahí nos caímos abajo. Y ahí voy. Ya totalmente entregado. Se emociona el chat, ¿eh? Sí, sí. No, golazos. Mirá esa rosca. ¿Cómo metiste dos? Yo no meto ni medio, dice Adri. Máquina. Mirá ese tiro con Chample, dice Sophie. Bueno, sí, la gente está emocionada. El segundo, además el segundo me calenté, porque Arias picó muchas veces, picó muchas veces. En este, si no recuerdo mal, picó una vez. Pero el hijo no. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa acá? No, 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 y ahora viene Pranz. Y acá estamos ganando. Vos fijate el resultado. 50-35. Sí, pero ese último sumaba 30 puntos. Si él mete, nos obliga a nosotros. Si nosotros metemos... Nos confiamos que estábamos, ¿eh? Si vas a cerrar este tiro, y mañana su etapa de los diarios, nos perdés con Uma... ¿Cómo boqueamos? ¿Boqueamos? Suerte, Agrapo. Y ahí va. Un... Tomó carrera, un paso. Mirá dónde la vea. No, rebotó, no, rebotó. Se fue fuera. No sé si entró. ¿Tenemos repetición? Pará, pará, a ver la rápida. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo he hecho? No, 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 no. Igual está bien, porque es para agrandar al rival que lo hace. Pará, y quiero... No, entró, boludo. Entró, sí picar. A ver. Pará, pará. Igual yo quiero decir que vos acá intentaste... Vos me viste un poquito caído, ¿no? Que yo me... Yo ya te vi perdido. Y me intentaste dar un shot de ahí de adrenalina, de motivación. Sí. En esta charla, ¿no? Sí, sí, me mascherañé un poquito. Mascherano, versión jugador, ¿no? No esta versión. Rabí y Jancar de Mascherano. Todavía hablando de Mascherano, jugador. Bueno, pero si fuiste a espiar a Arias, sos tremendo Mascherano también. Es verdad. Ahí también tenía cosita de Mascherano. Hicimos todo. O sea, tuvimos al 100 nosotros. Dimos nuestro 100. Dimos todo. Dimos todo. No sé, espiamos. Dimos todo. Tácticas distractivas. En hombres, en mufas. No sé. Cualquier cosísimo. Sí, sí. Y desplegamos la habilidad. Ahí te va. El auto de carrera pone la potencia al 100%. Bueno, dimos todo. Todo depende de vos. No, no, mirá. Mirá qué bono jugó. Mirá qué bono jugó. Ahí está. ¡No! Ahí, ¿no ves la camarita? La GoPro que está en el suelo. Yo pensá que tenía que pisar cerca de ahí. Y como que cuando llegué ahí, sentí que la iba a pisar. Y hice un... Me jodió el pasito ahí. Me jodió el pasito. Pero el movimiento horror yo pensé que era... Claro, acá no te afectó. Pero yo no puedo soltar el pie todo. No le puedo dar el pie. Soltarlo el pie. Ahí hay un movimiento, yo veo tipo... Mirá la flexión del tobillo, ¿no? Qué bárbaro. Veo Quesada. Es el cuerpo humano. Mundial de rugby metiendo tres puntos de mitad de cancha contra los All Blacks. Es lo que había que hacer. Claro, si lo ves congelado en clava, ojo, dice. Yo me quedaría con esta imagen. Porque ahí parece que va bien. A ver, adelantá algún fotograma más. A ver qué pasa. ¿Hasta ahí vamos a jugar? ¿Ves? Fíjate el pie izquierdo. Yo piso con el pie izquierdo. Mira, la pelota ya salió. Pero a mí te perfilaste como el orto, boludo. Mirá cómo nos boludeaba. Yo no me acordaba de esto. Nos bolineó más fuerte. ¿No volvemos a un avión? Ah, no, en Remi. No importa, que se caiga. Tranquilo, en cuatro años hay revancha. En cuatro años hay revancha. Cuatro años, yo me están lesionando. Cuatro años. Escuchame. ¿Cuatro años esto fue en 2019? Sí, es ahora. ¿2023? Es ahora. O sea, nos estamos dando cuenta. Hay que llamar a Aria. ¿Qué te dije ahí? En cuatro años no sé si me recupero. Y no me recuperé. Tenía razón. Pero le voy a mandar un mensaje a Aria. ¿Le puedo mandar un mensaje a Aria en este momento? Sí. Y le digo, che, estamos viendo el video. Escuchame, Gaby. ¿Cómo andás, papá? Tanto tiempo. Pero estoy en un stream en vivo acá con los pibes y estamos viendo ese desafío que nos ganaste de objete. De objete. No quiero recordarlo. Y fue hace cuatro años. Y ese día terminó el video y yo le dije a Capocha, tranquilo, en cuatro años hay revancha. Bueno, pasaron los cuatro años. Así que, ponés fecha. Nosotros ponemos la cancha y hacemos la revancha. ¿Puede ser? Yo estoy muy entrenado. Capocha empezó ahora de nuevo a entrenar. ¿También? También. No, Capocha también está muy entrenado. Lo doy un momento. Así que, bueno, nada. Esto es a cara de perro. Avisá. Avisá cuando puedas. Si podés, mandate un audio y lo paso directo acá por el stream. La verdad que yo me quedé un poquito con la sangre en el ojo. Sí, sí, por eso. Yo necesito revancha.